Bueno, aquí estamos ya. Fuimos de compras. Aquí tenemos el tambo. Rafael nos va a ayudar con la cocina. Vamos, Porfirio, todos acá vamos. Ya fuimos de compras, gracias a Dios. Encontramos todo. Tuve la oportunidad de conocer a Rafael, que es el mayor de todos los hermanos. Que nunca lo habíamos sacado en cámara, ni sabíamos de su existencia. Pero hoy decidimos comprarle calzoncillos, calcetines, zapatos, en fin. Aquí traemos toda la inversión inicial para cambiarle la vida a estos pequeños. Buenas. Buenas. Vaya, mira, aquí le traigo la cocinita. Ay, otra gracia. Vamos a ver si tal vez me, eh, me alí, para que vean mis amigos. Acá está la cocina. Ajá. Ah, ya, ya, ya se ocupó, ¿verdad? Sí, en una mesa. En una mesa. Sí, está en una con nada. Vamos a ver. Va, entonces pongámoslo allá. Sí. Para que quede ahí bien. Perfecto. Vamos a ver acá, un poquito. Aquí traemos. Ahí, eso. Va, mire, la cocina. Como puede ver, usted puede echar pupusas o tortillas para los niños. Ah, está bonita. Está bonita. Ajá. Gracias. Y para, y también para cocinar los frijolitos, mire. Ajá, está bonita, gracias. ¿Le parece? Sí, está bonita. Ajá. Mira, aquí está el tambo. O de gas, y ya le vamos a traer el sistema para que usted ya pueda cocinar. Sí. Y quisiera que aquí nos veamos aquí afuera. Aquí. Rafael, aquí nomás. Vaya, Rafa. Aquí. Vaya, aquí, vaya. Ok, ¿qué tal? ¿Qué se siente que le traigamos esta pequeña ayudita? Ajá, bien. Bien. Ajá. Y tú, Rafael, ¿qué nos puedes decir con los quesaltecos que, a pesar que no los conocen a ustedes, han decidido ayudarles? De corazón agradecerles, porque los están ayudando a nosotros. Y decirles que, que gracias. Van a cuidar las cosas, ¿verdad? Ah, sí, van a cuidar las cosas. Ok, entonces yo le he pedido acá, Rafael, que hay que cuidar lo poquito que se da, ¿verdad? Sí. Yo voy a estar monitoreando una vez al año, voy a venir, y yo quiero ver siempre, yo sé que la cosita se va a desgastar tarde o temprano. Sí. Pero por lo menos de aquí a un año volverla a ver, y yo sé que aquí está. Ajá. Verdad, ese es el compromiso que quiero que adquiramos. Aquí, Porfirio, vas a ir a la escuela, ¿verdad? Sí. Va, ok. Porfirio ahorita prácticamente había abandonado a la escuela, pero hoy que le hemos traído los par de zapatos junto con su hermano Carlos, ya como se llama, van a reactivar a terminar el año, porque lo importante, lo mejor que le podemos dar es la educación. Así que, una vez más, esto es una parte de este proyecto para cambiarle a esta familia. Falta Silvia, vamos a venir otro día por Silvia para comprarle su par de zapatitos, ¿verdad? Sí. Y como se llama, le hemos comprado también a Rafa y a los tres niños calcetines, también un par de calzoncillos allí, para que puedan estar un mejor porvenir. Así que desde acá, desde la familia, que siempre nos ha caracterizado en venirles a ayudar, todavía hay mucho que podemos trabajar. El techo, por ejemplo, no está muy bueno, se necesitaría ver cómo podríamos mejorarlo. También Carlitos, me comprometo a ver si buscamos a un médico para que nos dé el diagnóstico, para ver si es posible con la operación de él. Así que, desde acá, vamos a saludar, nos vamos a despedir y decir muchas gracias. Gracias.